¿Cuáles son las actividades de inversión? ¿Cuáles son las actividades de inversión? En este caso vamos a encontrar aquí tres situaciones especiales, específicas. Primero, aquí vamos a encontrar entradas o salidas de dinero por compra y venta de activo fijo, es decir, muebles, terrenos, locales, persianas, mesas, sillas, televisores. Segundo, vamos a encontrar entradas o salidas de dinero por compra o venta de activos intangibles, marcas, patentes, derechos, franquicias, concesiones. Y tercero, vamos a encontrar entradas de dinero o salidas de dinero por actividades, por inversiones financieras. Es decir, en el supuesto caso de que un negocio haya pedido, por ejemplo, haya prestado un dinero a un tercero como alternativa para obtener rentabilidad. Es de carácter financiero. Estos tres aspectos se recogen en las actividades de inversión. Y en este caso tenemos menos 555, es decir, el negocio está creciendo. Las actividades de inversión tienen que ver con la infraestructura de tu negocio. Es decir, vamos a revisar acá en qué está invirtiendo a largo plazo. Puede estar creciendo o no. Luego tenemos las actividades de financiamiento y aquí vamos a encontrar aspectos relacionados con la solvencia de la empresa. Vamos a encontrar aquí cómo ha variado tus fuentes de financiamiento. Has tomado un préstamo, estás recibiendo algún dinero por algún financiamiento y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, entradas de dinero cuando te desembolsan un préstamo o bien cuando amortizas también un financiamiento que va a ser una salida de dinero o bien puede ser un aporte de capital del socio. Vamos a tener una entrada de dinero o bien pagamos dividendos al accionista. Va a ser una salida de dinero dentro de actividades de financiamiento. Si nosotros sumamos los tres efectivos y saldos que vemos en la actividad operativa de inversión y de financiamiento, en nuestro ejemplo tenemos que ha habido una disminución de efectivo en 7,050 y va con el signo negativo. A este monto vamos a añadir el saldo inicial de caja de 143,850 para finalmente llegar al saldo final de efectivo en el ejercicio de 136,800.